Desde que amanece recorro el alambre Monto mi petiso de muy buen andar Voy silbando un valse de estilo paisano Y porque me gusta lo vuelvo a silbar El sol despacito en tibia el rocío Zumba en el alambre que el viento al pasar Yo chungo a los perros que al correr contentos Levantan los perros jugándolo más Tero, 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 patrón del potero Tero, 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 echando a volar Tero, 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 detrás de los perros Tero, 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 por el machinal Tero, 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 un hirito escondido Tero, 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 gritan por allá Tero, 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 así nadie sabe Tero, 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 dónde está el nido En el esquinero de los torniquetes Te monto un gatito para descansar Abro la tranquera, cruzo al otro cuadro Engancho el candado pero sin cerrar Al petizo entonces lo llevo de tiro Y recién lo monto para regresar Los perros por fin detrás de los perros Que corren contentos jugando no más Tero, 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 patrón del potero Tero, 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 echando a volar Tero, 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 detrás de los perros Tero, 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 por el machinal Tero, 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 un hirito escondido Tero, 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 gritan por allá Tero, 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 así nadie sabe Tero, 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 dónde está el nido ¡Gracias! ¡Gracias!